Y bueno, antes que nada, pues nos presentamos, yo soy Jimena. Ale, yo soy Ale. Siempre se nos pasa esa parte, y bueno, nosotros somos Ya Siente Señora, llevamos ya desde el 2019 realizando este podcast, y como lo mencionaba esta Ale, justo hoy queremos comentar y reflexionar sobre todas las cuestiones de lo que conformamos lo que se llama como la cuarta ola, ¿no? Sabemos que las olas del feminismo se han manejado para más bien historiarlas, no es una cuestión concreta en sí, no es inamovible, pero justo en esta ocasión queremos hablar sobre todo para llegar al punto de reflexión de por qué estamos aquí ahora y cuáles son las herramientas que utilizamos, que justo, por ejemplo, estar aquí también es una herramienta del feminismo, hacer comunión entre todas, apoyarse para dar a conocer sus proyectos, sus proyectos, etc. Entonces, siempre como me gusta comenzar esta reflexión, es que el feminismo ha puesto en la mesa temas que llevaban mucho tiempo que nos hablaban sobre la reproducción de las mujeres, aborto, la violencia sexual, la violencia también cibernética. Entonces, justo vamos a hacer un pequeño recorrido para hablarles y conozcamos cuáles son las herramientas de las otras olas, va a ser muy básico, y como siempre les decimos, esto de las olas es una construcción hegemónica, no significa que no existan otras luchas de las mujeres, más bien se hizo para construir esta historia, o sea, nos lo vamos a ocupar como un hilo conductor, y así vamos a entender de una manera más fácil por qué estamos aquí y cómo estamos ahora. Vamos a empezar con la primera ola, esta ola se dio durante la ilustración, y muy a modo de la ilustración, las mujeres pedían cosas que nos parecen ahorita muy básicas, derecho en el matrimonio, derecho por sus hijos, por sus hijas, pedían que pudieran tener derechos básicos. Para ellos, formaron unos cuadernillos de quejas, se reunían entre todas las mujeres y llenaban, pues literal, cuáles eran sus quejas, cuáles eran sus peticiones, qué es a dónde querían llegar, etcétera. Obviamente, cuando estos cuadernillos de quejas y estas reuniones empezaron a tener más importancia, se prohibieron que las mujeres se pudieran reunir más de cinco. Muchas mujeres fueron llevadas a la guillotina, muchas mujeres fueron exiliadas. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta cuál es esta represión, que simplemente el reunirse entre mujeres es tan poderoso, que en un tiempo se prohibió. Y esta es una de las cuestiones que pasaron durante la primera ola del feminismo.